Especialización, dedicación e ingenio pueden llevarnos lejos a crear soluciones que sorprenden al mundo. Descubre cómo un país es líder en turismo y crea nuevos sistemas que cuidan el medio ambiente. Cómo desarrolla robótica que cabe en la palma de la mano y es uno de los mayores exportadores de tecnologías que salvan vidas. Descubre cómo lo hacen en México. Solo en Discovery. ¡Gracias!